Brújula Urbana Le voy a dar entonces la bienvenida a mi primer invitado de la tarde de hoy que es Gringo Rincan, él es un estadounidense norteamericano por supuesto que lleva consigo entonces en sus venas el género urbano y que lo viene exponiendo acá de una manera muy orgullosa así que le vamos a dar la bienvenida a nuestro set, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas tardes Todo bien, todo bien, gracias por tenerme aquí, es un placer Gracias a ti por estar aquí con nosotros y bueno, precisamente entonces como le contaba a los televidentes tú eres o sea norteamericano, nacido directamente en Estados Unidos pero tienes como esa vena del reggaetón y aparte de eso como ese amor por la cultura del género urbano y aparte de eso también viviste o te radicaste un tiempo en Puerto Rico, ¿cierto? Cuéntanos entonces cómo fue ese proceso tú siendo pues nacido en Estados Unidos de hablar español y aparte de eso de cantar en español Pues yo nací en Massachusetts y yo crecí en Nueva York después de un tempito como que cuando tenía yo creo 15 años yo tuve muchos amigos latinos, salvedereños, mexicanos de Guatemala y ellos me enseñaron cómo hablar español más o menos yo tomé una clase en la escuela y no me gustó la clase en serio, yo no quería aprender pero de la nada, no sé, yo quería aprender y yo creo que lo que fue que me quería hacer aprender fue como que mis amigos y ellos me enseñaron toda la música, la cultura y todo eso Gracias a tus amigos entonces fue que empezaste a hablar español las clasecitas ahí por los laditos Bueno, y cuéntame entonces cuando estuviste tú fuiste a vivir a Puerto Rico, ¿cierto? allá conociste como la cultura de Puerto Rico el género, ahí fue donde digamos creció o nació ese amor por el género urbano o ya traías como esa vena y esa esencia como de decir, bueno yo me quiero dedicar a eso y quiero cantar urbano o cómo fue ese proceso como donde tú cogiste ese amor por la música y quisiste dedicarte a eso específicamente Pues yo cuando me mudé para Puerto Rico ya sabía que quería cantar en español pero yo pensé que yo hablaba español mejor que yo hablé porque cuando llegué allá yo estaba muy perdido y yo no sabía lo que estaba pasando pero yo puedo decir, yo me enamoré de la música antes de ir para Puerto Rico pero me enamoré de la cultura y todo de Puerto Rico cuando me mudé para allá eso fue como que algo que no esperaba yo pensé, ay yo me voy a ir para allá solamente para trabajar en la música para mejorar y todo, para mejorar mi español pero ahí me enamoré de la cultura y eso fue algo que no esperaba Ay ya decidiste, definitivamente eso sí es lo mío y definitivamente quiero cantar en español ¿Cómo ha sido la acogida de pronto de esos países de esos lugares que has visitado? porque de igual forma pues hablas fluido español se te notaba como el acento por allá pero igual entiendes muy bien el español esa acogida y como de la gente de pronto de ver como wow, un gringo cantando reggaetón entonces es algo como muy innovador porque normalmente vemos muchos latinos pero donde se habla español Colombia, México, otros países cantando urbano pero realmente una persona como tal norteamericana es muy extraño creo que eres como el único gringo si no estoy malo de los poquitos que canta en español y que canta, que se dedica como tal al género urbano Yo, yo creo que soy el único yo no he conocido a otro puede ser, si hay otro lo siento pero yo, por eso al final de mi canción mi amigo me dijo ah, pues dice el primer gringo del género porque literal tú eres como que el primer gringo del género y por eso al final yo siempre digo eso Perfecto y háblanos entonces un poquito de esa canción que estás lanzando en este momento que se llama Mientras Pueda de qué se trata la canción de qué habla y dónde fue grabada si tiene video o no o si viene video para ella Mientras Pueda va a salir el 23 de este mes yo grabé la canción yo, yo hago todo eso yo, yo grabé la canción mezclé la canción matricé la canción la canción yo escribí con un amigo mío y no había como que una inspiración en verdad era un vacilón solo estaba allí como que parchando y pusimos una pista y no sé me encantó empezamos a escribir y terminamos la canción en como 30 y 45 minutos o sea que la canción es composición tuya también sí, sí yo escribo todas mis canciones ah, bueno perfecto ahí estamos viendo de igual manera que la canción tiene video ¿dónde fue grabado el video? eso eso no es la canción esa es otra canción la que está sonando ahí cuál es en este momento porque Mientras Pueda se va a lanzar o sea viene el lanzamiento pero esa ya es una canción que ya tenías pues como en tu repertorio ¿cómo se llama esta canción? esa se llama Diferente Diferente ok y eso fue grabado en Orlando ok Orlando, Floría así se ve una locación muy bonita perfecto bueno y cuéntanos entonces qué viene para ti digamos en cuanto a proyectos musicales nuevos ya viene pues el lanzamiento de la canción de Mientras Pueda la canción va a tener video aparte de eso pues ¿dónde más piensas de pronto visitar aquí en Colombia otros países giras, conciertos ¿qué proyectos tienes en mente en este momento para tu carrera? pues Mientras Pueda como que yo estoy enfocada en eso ahora mismo eso viene con video grabamos el video ahí en Cali en Cali, Colombia ah, súper y el video se... no está editado completo pero se ve como se va a quedar perfecto mejor que yo pude imaginar en serio pero yo ahora mismo yo voy a cantar en tres discotecas en Bello el sábado que viene yo me voy a quedar en Medellín un rato como tres semanas más yo voy a colaborar con Altita de acá y yo en serio yo pienso mudarme para acá porque me encanta en serio pero ¿te gustó Colombia? sí, me encanta me encanta ¿es la primera vez que vienes? pues yo vine a Cali una vez pero solo vine como dos días yo tuve una emergencia yo tuve que ir pero eso como que sí, mi primera vez y esa es mi primera vez en Medellín y me encanta la comida los lugares todo es muy bonito además que se recibe acá muy bien a los artistas no solo a los artistas pues como tal a todos los visitantes acá en Medellín se les da una acogida pues la gente es muy cálida no sé si lo has notado sí, sí a mí me encanta la comida aquí yo esa es la primera vez que yo he comido una arepa ¿en una arepa? sí así es que venir a Medellín y no comer una arepa es como no haber venido sí, sí bueno, qué bueno nos encanta que realmente estés contento con Medellín y con la acogida bueno y además de esto por favor menciónanos tus redes sociales cómo te podemos encontrar en Instagram en Facebook y por cuáles plataformas puede escuchar entonces la gente tu música en todas las redes sociales yo soy GringoRicanOficial al menos de TikTok yo soy GringoRicanOficial con dos F en Spotify Apple Music YouTube en todo yo soy GringoRican y así me puedo encontrar perfecto entonces también te voy a pedir que cantes un poquito de la canción por favor porque siempre acá nos gusta entonces que los artistas quieran lanzar sus canciones las canten brinden un poquito como ese talento a todas las personas que hasta ahora nos están viendo y que por supuesto se van a ver el programa más adelante entonces te dejo ahí el micrófono para que nos cantes un poquito de Mientras Se Pueda o de la otra canción lo que quieras perfecto mami yo soy como Yolan no hay siete juegos en los finales dicen que somos yo tengo tiempo papeles dicen que somos iguales llámame Luca porque somos internacionales en cada país mami bebé yo tengo pales bebé yo te veo bebé yo anda conmigo mientras pueda porque un día yo me voy a pegar bebé yo uy súper lo que decía se te escucha súper súper nítido ese español entonces realmente es muy chévere el acento ahí como mezcladito bueno gringo rincán y por favor también un saludito a todos los televidentes de Tele Envigado de Brújula Urbana para que por supuesto después de que te vean acá puedan seguirte en tus redes sociales seguir todo lo que viene para tu carrera y toda la música que me imagino que tienes en esa mentecita ser para todas las personas no solo de Colombia sino de todo el mundo un saludo para Tele Envigado ¿cómo se llama? Brújula Urbana Brújula Urbana Brújula Urbana gracias a todo Medellín en serio lo amo me encanta este ciudad gracias por el apoyo el amor usted me ha recibido con una bendición en serio gracias gracias a ti entonces por haber estado con nosotros un saludo también entonces a los acompañantes por acá que están con él ¿es tu equipo de trabajo? ¿quiénes son las personas que están contigo ahí como también en todo tu proceso? no están en todo mi proceso pero sí están conmigo ahora mismo es mi equipo de trabajo aquí ahora mismo ah bueno un saludito también entonces para ellos a ti muchas gracias sabes que eres bienvenido esperamos tenerte por acá de nuevo muy pronto con mucha más música y bueno siempre Tele Envigado estás a su casa muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación en la tarde de hoy gracias a ustedes gracias a ustedes entonces por haber estado en esta nota especial los invito a que continuamos con más de la programación de Tele Envigado y ya regresamos con más sorpresas para ustedes en Brújula Urbana Tienes mi corazón tú me dices y nos fuimos mami aquí yo estoy loco pues tengo el poder de hablarte por un poco si te vieras de este mío se vería porque digo que no te llamo tan gracias por continuar en nuestra sintonía por supuesto de Tele Envigado y este maravilloso programa que es Brújula Urbana y continuamos con más de todos estos invitados tan interesantes que siempre tenemos en nuestro programa en esta ocasión venimos entonces con un DJ colombiano con una excelente maravillosa trayectoria de más de 20 años y sin más preámbulos entonces le vamos a dar la bienvenida a Diego Gaviria Diego bienvenido buenas tardes un placer tenerte acá con nosotros como estás hola muchas gracias muchas gracias por la invitación buena tarde a todos gracias a ti por haber aceptado la invitación Diego bueno como le contaba a los televidentes eres un DJ con más de 20 años de trayectoria háblanos un poquito sobre ti quién es Diego Gaviria y cuál es esa trayectoria que tienes como tal como DJ no solo de género urbano sino también pues como tu propia carrera musical que estás llevando a cabo actualmente pues sí soy Diego Gaviria con una carrera de más de 20 años en la cual pues he pasado por diversos géneros como electrónica bueno también he estado en lo crossover pero ahora muy dedicado al urbano perfecto justamente ahora que me mencionas el tema de urbano tú has trabajado pues con bastantes artistas del género como lo que ha sido Ryan Castro Robles Pipe Calderón cuál ha sido esa experiencia que has tenido con ellos y digamos de pronto el reto más importante para decir bueno he trabajado con esos artistas y me mantengo y me siguen buscando porque ha sido pues un éxito total que has mantenido con ellos cuéntanos un poquito sobre esa experiencia con los artistas urbanos que has tenido que es bastante amplia pues con los artistas urbanos es muy gratificante verlos como suben suben muy rápido viendo a Ryan Castro desde sus inicios y en menos de un año pues ya donde está entonces es muy motivacional y muy gratificante claro que sí realmente estábamos hablando de que has tenido la experiencia de trabajar pues con bastantes artistas del género urbano y que también eso te ha dado esa gran experiencia y bagaje entonces en el género bueno Diego y tú has visitado varios países eres un DJ colombiano pero realmente con una trayectoria muy internacional cuéntanos un poquito de esos países que has visitado y cómo ha sido la experiencia entonces de trabajar alrededor del mundo con tu música y con tu carrera si pues yo he estado en España donde estuve como 10 años allí viviendo y todo el tiempo estuve trabajando en discotecas de diferentes géneros urbano electrónico luego fui a Brasil donde fui como por invitado por unas fechas y me quedé tres años y luego en Alemania e Italia he estado también ese es un recorrido demasiado amplio Diego bueno y actualmente también manejas una empresa de entretenimiento que es Joca no sé si lo estoy pronunciando bien o cómo se pronuncia es la marca Joca Joca así listo te quería preguntar pues como donde opera la empresa y qué servicios presta entonces actualmente la empresa Joca opera en la ciudad de Pereira tengo discotecas con la marca en la ciudad y aparte pues tenemos Joca Evans que es con la que llegamos a Europa con los artistas con la que hemos llevado a Ryan Castro y ahora vamos con otro proyecto que se llama Noche en Medellín en el cual es este verano de 2023 y llevamos a Pipe Calderón a Ronald Quila a Rayitovi Golpe a Golpe Landa Freak entonces llevamos como a los artistas y un poquito de lo que es Medellín qué bien guau y dónde se va a desarrollar este evento que me estás mencionando el evento se va a desarrollar en Madrid en Valencia en Pamplona en Málaga luego París luego Hamburgo bueno y ahí se van sumando más ciudades pues para llevar la experiencia de Noche en Medellín qué bien un recorrido muy internacional y que permite que además pues los artistas se ven a conocer a nivel mundial mucho más de lo que ya está expandido pues el género bueno Diego y adicional a esto pues hablamos de que mucha gente de pronto piensa o por lo que ven de pronto como pensar o ver un DJ a veces la gente dice como no es pararme ahí mover unos botoncitos y ya y no eso va allá es mucho más complejo es un trabajo mucho más grande cuéntanos un poquito para de pronto esas personas que no saben mucho cuál es el trabajo de un DJ que no solo es estar en la consola y mover botoncitos como anteriormente lo dije sino que va mucho más allá y qué debía ser un DJ digamos como algo clave para tener éxito y para mantenerse vigente pues sí como tú lo dices no es solo estar en la consola moviendo botoncitos el DJ tiene que sentir pasión y con la pasión que él siente pues lleva a la gente sus vibras sabe qué música poner si la gente está como cansada cambia de nota entonces mantiene la fiesta y para seguir pues en continuidad y todo yo creo que es evolucionar con la música tiene que uno ir como innovando innovando con los géneros si se dedica a la producción pues sacar nuevas notas y esto perfecto y justamente hablando de eso digamos cuál es ese sello personal que tú consideras que tiene Diego Gaviria y que te hace diferente de otros DJ que están pues actualmente también incursionando el sello es que yo llevo no sé esa energía esa pasión en mis venas y trato de tener a todo el mundo contento en la fiesta no quiero que nadie se aburra y es lo que yo más disfruto me enfoco en eso que nadie se quede quieto que nadie se me vaya de la sala y también pues una de las partes que como me muevo con los artistas entonces pues llevamos como otra otra propuesta otra energía diferente porque ya estás acostumbrada digamos a trabajar con artistas de talla internacional entonces sabes muy bien cómo prender la fiesta cierto yo les caliento como yo les hago el preámbulo les caliento la pista de ellos ok perfecto bueno Diego y también quería hacerte otra pregunta y es cuál consideras que es el mayor reto o no llamarlos obstáculo porque digamos que siempre en toda profesión va a haber como como ese sellito ahí o como ese bachecito que de pronto va a haber pero cuál consideras tú que es el principal reto al que se enfrentan de pronto los DJ o aquellos que están empezando en esta carrera para poder salir adelante y para poder como tal triunfar porque pues DJ digamos que quieren ser muchas personas pero cuál piensas tú que es ese reto y de pronto ese toque especial que debe tener esas personas que quieran triunfar en esta carrera yo creo que el principal reto es desanimarse es perder la confianza en uno mismo y desanimarse y no querer seguir ese es principalmente el reto tener como la motivación de seguir adelante perder la motivación así es bueno y de pronto alguna anécdota especial que nos quieras contar y que tengas con algún artista que te acuerdes y que tengas en mente como me pasó eso súper jocoso o un susto o algo extraño que nos quieras contar como de tantas experiencias que has tenido no una anécdota que siempre recuerdo y es de y es de como de de superación y es y es algo que me parece muy bonito que lleva la música es la primera vez que llevamos a Ryan Castro a inaugurar Juca en Pereira íbamos en una limusina le hicimos el pues la como el recibimiento en limusina y todos y ellos iban muy contentos entonces en su momento Ryan dice y pensar que hace un año estábamos empeñando una cadena o sea imagínate es gente que sale de nada a mucho y eso como que es una motivación muy grande y es un recuerdo que yo digo si se puede o sea si ellos pueden si todo el mundo puede entonces si se puede así es de pronto como pensar que empezaron desde abajo por así decirlo y que ya están con un gran reconocimiento porque Ryan pues ya está disparadísimo es uno de los artistas más reconocidos bueno Diego y aparte entonces de este evento que me contaste ahorita que otros proyectos vienen para ti otros países que piensas visitar giras o que otros proyectos entonces vienen para tu carrera y tu trayectoria como DJ si pues la gira que estamos haciendo con Juca Evans va por un lado con los artistas pero yo también tengo invitaciones a Londres tengo invitaciones a otros países y este año pues ya pienso como apartar un poquito lo de ser empresario y dedicarme a otra pasión que es la producción musical producción musical wow que bien bueno y el tema entonces de Juca entrándonos un poquito nuevamente entonces en el proyecto es no solo mover los artistas sino también como el tema de eventos cierto piensas de pronto expandir perdón un poquito más la empresa digamos a otras ciudades de Colombia o por el momento solamente como Pereira e internacionalmente no pues el sueño y las ganas es eso llegar a Medellín con la marca que también pues gracias a todo el trabajo que hemos hecho tiene muy buen reconocimiento por parte de la gente de acá de la ciudad y llegar a otras ciudades importantes de Colombia que bien esperamos que así sea y cual piensas que es la diferencia o digamos como si ese toque diferencial entre el público latino y el público europeo el público latino pues conoce ya es la música todo eso el europeo como que apenas la está conociendo pero se está enamorando de ella ¿se entiende? el público latino la música urbana ya la conoce ya llevan la sangre mucho tiempo y ahora en Europa pues yo he visto los alemanes bailando Karol G Fey y otros entonces yo digo bacano que Colombia avance con su música que lleguemos a cada rincón con los artistas que tenemos familiarizándose pues como tal con el género bueno Diego y otra pregunta que para mí digamos siempre la tuve en mente cuando supe que ibas a estar acá porque realmente un DJ o muchos de los DJs que se hacen para nadie es un secreto que a veces son empíricos ¿cierto? que no es digamos con formación sino empíricos ¿qué tan importante piensas tú que es el tema de la formación en un DJ o se puede ser un DJ excelente sin problema siendo empírico y sin estudios o qué piensas tú acerca del tema? pues yo pienso que es una pasión y siempre es un hobby uno lo ve como un hobby pero a lo largo se vuelve una profesión y entre más uno estudie y se forme en ese tema mejor van a venir van a ser los frutos así es o sea tu recomendación es si quieren profesionalizarse estudien no solo lo empírico lo que aprendan que por supuesto también es muy importante sino también como estudiar y formarse para poder también tener como ese toque especial y poderse mantener sí bueno perfecto y qué proyectos musicales entonces aparte tienes Diego que vengan para ti y que quieras contarle a nuestros televidentes pues por ahora estoy haciendo unos acuerdos con productores de aquí de la ciudad no está concreto todavía lo que vamos a hacer pero ya vamos a iniciar adelantadito entonces ¿estás radicado acá en Medellín o vives en otra parte? no o en todas partes yo vivo sí nosotros somos del mundo por decirlo así pero sí estoy muy enamorado de la ciudad y creo que me voy a venir a vivir a Medellín ah qué bueno bueno Diego de igual forma entonces esperamos tenerte muy pronto por acá con todos esos proyectos realmente pues veo que vienen muchas cosas buenas para ti nos alegra mucho haberte tenido acá en Brújula Urbana te voy a invitar por favor a que envíes precisamente un saludo a los televidentes que te ven y que por supuesto van a ver el programa y a que te puedan seguir en tus redes sociales y ver todo lo bueno que viene para Diego Gaviria muchas gracias por la invitación muchas gracias a los televidentes de Brújula Urbana soy Diego Gaviria síganme en mis redes sociales arroba DJ Diego Gaviria en Instagram ahí encuentran los links de mis otras redes y muchas gracias por la invitación gracias a ti Diego por haber estado con nosotros un placer y te auguramos todos los éxitos entonces en todo lo que viene para ti y siempre bienvenido Brújula Urbana y Tele Envigado son tu casa muchas gracias gracias a ustedes entonces por haber estado nuevamente en sintonía de Brújula Urbana y los invito como siempre a seguir muy conectados con toda la programación de Tele Envigado hasta una próxima ocasión chao soy Diego Gaviria desde el piso 43 el DJ de los Bits Business y Full Party de este momento Reggaeton Retro mezclando DJ Diego Gaviria ahora sí que nos vamos a fuego choy tú mami mami no me vas a matar tú tienes corte de acidente choy 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 choy